Buenas tardes, saludar a nuestros hermanos alteños, a todos a quienes han participado. La verdad, muy sorprendido mi persona, ya que es la primera vez que estoy participando como candidato a la Alcaldía de la Ciudad del Alto. He podido observar bastante participación de nuestros hermanos vecinos y lo hicieron de manera excelente, sin ningún conflicto. Hemos estado viniendo desde el Distrito 7, Distrito 5, 6, Distrito 4. La verdad que mucha alegría esa participación. Esperemos que no haya conflictos, como lo hubo el año pasado. Yo no parto de ese criterio. No es bueno los conflictos a estas alturas. Hay que participar de manera democrática. Muchísimas gracias le decimos al candidato y es el panorama a estas horas en el alto. Uno decide. Elecciones subnacionales 2021. Gracias.